¿Casi ya? Ya, bueno, bueno ¡Mosjada! Ahora mismo ¡Va! ¡Vamos, fenómeno! ¡Va! ¡Bien, de maravilla! ¡De puta madre! Ya, bien, bien, bien ¡Así! Así para que la gente le dejan paz ¡Va! 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 ¿Te tiraste el cuento? ¿Qué? Te estoy por todos lados. ¡Va! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? ¡Genial! ¡Va! ¡Va!